Yo soy egresada de aquí de la Escuela de Ciencias de la Información, próximamente de facultad. Hice la parte de comunicación institucional y posteriormente egresada de la primer cohorte de lo que fue organización de eventos de ceremonia. Estoy trabajando como supervisora de escuelas del interior, de nivel secundario. Yo soy jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Yo me desempeño en la Administración Pública Provincial y específicamente yo estoy en el Ministerio de Desarrollo Social en el área de Relaciones Públicas. Allí hago mi aporte técnico profesional para la organización de eventos. Yo trabajo en la parte oficial, estoy trabajando en lo que es el Gendarmería Nacional, la parte ceremonial y organización de eventos. Desde que yo realicé la diplomatura en la universidad, la verdad que ha sido un cambio cualitativo la posibilidad de llevar lo que uno aprende desde el profesionalismo a este tipo de eventos. Y sobre todo, desde un lugar específico, entender que hay un objetivo de comunicación en cada uno de esos eventos. Y que uno trabaja en el éxito del evento, fundamentalmente para que tenga un éxito ese objetivo de comunicación que hay atrás de cada uno de ellos. Y la diplomatura considero que ha sido una herramienta fundamental, porque me permitió incorporar todo lo que es el bagaje teórico, conceptual, que me permitió pulir el saber hacer cotidiano que yo tengo, el saber hacer las cosas. Es optimizar lo mismo que uno ya tiene y hacerlo de una manera mucho más productiva para que el resultado siempre sea más eficaz. Yo a través de esto pude hacer, armar estrategias, ver qué acciones concretas puedo llevar a cabo en los efectos de incentivar a los docentes, incentivar a la comunidad, ver qué es lo que se puede hacer o no para lograr saber que la escuela está en ese contexto y se está haciendo esto. Gente de diversas reparticiones que nos conocimos aquí y que es un semillero de contacto, es una agenda formidable esta diplomatura para establecer interrelaciones y después formar equipos de trabajo que está la idea ahora de hacer una red. La diplomatura de protocolo, ceremonial y evento me sirvió muchísimo, porque en realidad es un antes y un después. Cambia muchísimo la perspectiva y la verdad que sí, yo me fui sorprendiendo a medida que fue avanzando la diplomatura en muchísimos de los aspectos que fuimos viendo dentro de la diplomatura. En definitiva, rescato que la diplomatura es apostar a la capacitación permanente, porque la formación académica que nos da, en este caso esta diplomatura, es el verdadero salto cualitativo para nuestra profesión. ¡Gracias!